... Queridos hermanos y hermanas, una procesión es como una saeta popular, una saeta que convida a todos a adentrarse en el misterio más hondo de la fe. Asomarnos al precio que Cristo Jesús ha pagado para redimir mis pecados. Una procesión es una saeta que no se canta, sino que se escenifica con piedad y que se lanza como una flecha que quiere conmover el corazón de los creyentes ante esta historia que nos cuenta el corazón conmovido del mismo Dios. No pedimos una escalera como cantaba el cantar popular de Machado, no queremos subir al madero para desenclavar a nuestro Señor Jesús, el Nazareno. Lo que pedimos es saber comprender lo que nos dicen estos días profundamente cristianos en el corazón de la liturgia de la Iglesia. Hoy aquí, en Villaviciosa, será un encuentro y a él hemos sido nuevamente convocados. Que venga Jesús, el Nazareno. No queremos ser espectadores curiosos de un drama tan antiguo como ajeno, sino que ahí y aquí nosotros estamos dentro. Cada uno de nosotros con su vida real, esa vida que sabe emocionarse o que a veces se acaratona, la que es capaz de soñar los más hermosos sueños y la que a veces se asusta con terribles pesadillas. Una vida tan real que tiene los años que yo tengo, esa edad que yo sufro y gozo, lo que llena mis días con sombras o con luces, con gracias y pecados, con amores y desamores. He aquí Jesús, el Nazareno, nuestro hermano Señor. Él protagoniza todos nuestros encuentros. Y siguiendo la hermosa tradición de religiosidad popular, que desde hace tanto tiempo se revive en estos días santos, aquí en Villaviciosa, nos disponemos un año más a escenificar. ¿Acaso los lugareños habéis visto tantas veces esta impronta religiosa, tan bella y original, con la procesión del encuentro? Pero los que tanto sois de aquí, como los que venimos de fuera, los que la habéis contemplado tantos años, o los que por primera vez asistimos a ella, estamos unos y otros llamados a dejarnos conmoder como quien se estremece ante este relato. Señor Jesús Nazareno, aquí ante nosotros, te pedimos que nos des esas entrañas para saber contemplar con sabor a estreno lo que esta historia de verdadero amor tuyo viene a narrarnos. Un amor, un dolor, que constituyeron tu precio, el que quisiste pagar, para que yo fuera libre, feliz, redimido y salvado. Mirad, se acerca el Señor, el que pasea nuestras calles, mirad que ha llegado nuestro Jesús Nazareno. Está entre nosotros una Verónica. Hay alguien en medio del pueblo quien puedan jugar este rostro. Hagamos paso a la Verónica. Gracias. En aquel Viacrucis primero de la historia había gente piadosa que no vociferaba. Viendo pasar a Jesús Nazareno sabemos que aquella gente quedó conmovida y no pocos de ellos, hombres y mujeres, que libres de prejuicios, de rencores, de ideologías prestadas, vieron pasar al Señor e hicieron suya aquella pena tan especial. Sabemos como el mismo Jesús tuvo que ponerse a consolar a un grupo de mujeres que rompieron a llorar viéndole cómo pasaba. Era el consolado y el llorado quien se tuvo que poner a consolar y a enjugar lamentos y lágrimas que por él se vertían en aquella calle de la amargura. Porque aunque las lágrimas compasivas son mucho más que el mutismo indiferente, sin embargo, no bastan. El reino por el que Jesús muere no se paga con un llanto plañidero. Hace falta compasión, pero también hace falta compromiso, aunque haya que comprometerse llorando. Como Jesús con su amigo Lázaro, que llorando como todos no se quedó como todos, sino que vino a darle la vida. Hay lágrimas estériles, lágrimas que son sencillamente inútiles, lágrimas que tras su pena esconden la incapacidad, la soledad y el vacío. El llanto cristiano sabe de dolor, el llanto cristiano también sabe llorar. Un dolor extremo incluso nos encoge, pero el llanto cristiano sabe a esperanza, la que nos permite seguir caminando y luchando y llorando y sonriendo. en quien se ha abrazado y se ha dejado abrazar por aquel que ha vencido a la muerte, pueden brotar las lágrimas, pero sabe que el sentido de su vida no se anegará con ellas. Y es aquí donde aparece esta anónima mujer, la Verónica. Es un nombre superpuesto que no aparece propiamente en los evangelios y que significa etimológicamente imagen verdadera, icono verdadero, Verónica. No simplemente su sollozo, sino que ella quiso dar un paso más al que dieron aquellas piadosas mujeres rotas en llanto por el paso de Jesús. La Verónica quiso enjugar el rostro de Jesús, secarle la angustia hecha de tanto sudor, lágrimas y sangre. El lance escueto que nos narran los evangelios ha dado pie para que tantos artistas cristianos, verdaderos talentos de la pluma, del pincel, del cincel y partitura, nos hayan querido acercar su relato, su pintura, su escultura o su música también. La Verónica, como vemos en esta hermosa imagen, se llevó grabado en su llanto el rostro que ella quiso enjugar con piedad. Y yo os pregunto, amigos y hermanos, ¿por dónde pasa hoy Jesús con su rostro sufriente? ¿Quiénes llevan inscrito en su vida el ritus de dolor del Nazareno? ¿Cómo ser hoy nosotros también quienes compartamos como Verónicas el dolor de Dios que sigue sufriendo en los hermanos? Como recitó el entonces Cardenal Ratzinger en aquel inovidable Via Crucis del año 2005, que por televisión seguía un papa moribundo, aquel anciano padre, beato casi ya Juan Pablo II, la escena de la Verónica nos enseña algo especialmente hermoso. Ella, en principio, en el Via Crucis de Jesús, no hace más que prestar un servicio de bondad femenina. Ofrece un paño al Señor. No se deja contagiar ni por la brutalidad de los soldados, ni tampoco se inmovilizó quedando quieta por el miedo como les ocurrió a los discípulos. La Verónica es la imagen de una mujer buena que en la turbación y en la oscuridad del corazón mantiene el brío de la bondad sin permitir que su corazón se oscurezca. La Verónica ve solamente un rostro maltratado y marcado por el dolor, pero el acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús. En el rostro humano, lleno de sangre y de heridas, ella ve el rostro de Dios y de su bondad, ese que nos acompaña también en el dolor más profundo. Únicamente podemos ver a Jesús como hizo aquella mujer mirándole con el corazón y solamente el amor nos deja ver haciéndonos puros. Las Verónicas varias como mujeres piadosas que sollozantes se conmueven ante el paso de Jesús impidió ver a los discípulos ¿dónde estaban aquellos? Sabemos que Juan, un discípulo particularmente querido, no se perdió aquel paso. Que venga Juan, que salga escena el discípulo amado. es inevitable preguntárnoslo, ¿en aquel vía crucis donde están las muchedumbres hambrientas que Jesús sació? ¿Dónde aquellos enfermos tantos y tantos que fueron curados? ¿Dónde los discípulos predilectamente acompañados por aquel maestro sin igual? ¿Dónde están tantos hombres y mujeres que fueron tocados y salvados por la palabra y los milagros del maestro Jesús el Nazareno? La desbandada fue total y terrible aquella fuga. Entre besos vacíos que llevaban la traición en los labios como Judas o entre lavatorios cómplices de manos al estilo de Pilatos también están los discípulos asustados que sencillamente se dispersaron por un pánico lleno de miedo y de terror. Al final Jesús sólo casi de todos el fracaso humano más poboroso en aquel último intento de Dios de enseñar al hombre a ser feliz a ser hijo a ser sencillamente hermano pero este maestro nazareno sólo se quedó todos han huido o por miedo o por incomprensión o por ingratitud o por las tres cosas a la vez. El lance final del drama de Jesús tuvo muchos espectadores curiosos acompañantes furtivos pero al pie de aquella cruz y en aquel inolvidable vía crucis sólo quedaron Juan y María dos fidelidades que se unen a la de Jesús en el testimonio silencioso de estar ahí ante el misterio de una masa que pasó de los sosandas al crucifícale con la docilidad de una consigna. Juan quedó para siempre tocado en un encuentro a las cuatro de la tarde aquella primera vez tres años antes cuando se encontró con Jesús como él anotará en su evangelio al escribirlo muchos años después. A las cuatro de la tarde sí fue la hora del primer encuentro y no se separará jamás de su maestro ni en las maduras dichosas de tantos milagros en tanto tabor ni en las duras difíciles de un final escandaloso en aquel camino del Calvario. Juan tiene el sobrenombre de discípulo amado y realmente así apareció. En el prólogo de su evangelio se nos dice que Dios puso su tienda entre nosotros es la tienda del encuentro la tienda con la que Dios mismo responde a todas nuestras contiendas. En medio de tanta intemperie y descovijo de pronto el Señor se hace prójimo se hace próximo y nos invita a entrar en su propio hogar. ¿Dónde vives maestro? Le preguntó aquella primera vez Juan a Jesús ven y lo verás fue y desde entonces con él se quedó. Esta fue la pregunta primera que le formuló Juan a Jesús no dime cómo piensas o qué títulos tienes cuánto tienes en tu banco o cuál es tu estrategia. Le preguntó algo mucho más elemental maestro tú dónde vives. Aquel joven discípulo le dijo a su nuevo maestro eso cuál es tu casa. Desde entonces Juan no supo vivir sin esa morada en la que no sólo permaneció sino en la que sobre todo aprendió a pertenecer a ese tú que era el amigo divino que inmerecida e inesperadamente encontró. Callandito junto a María la Madre al pie de aquella cruz tras ese día crucis hacia el Calvario Juan estará de pie al pie de aquella cruz bendita. Era el testimonio humilde de un amor sin quiebra ese amor que no se hizo fugitivo ese amor que no se escapó ni lavó sus manos ese amor que supo como latía el pecho del maestro ese amor que jamás dejó de ser discípulo. Al pie de la cruz y al pie de un crucificado a esto estamos llamados los que hemos venido luego los que estamos esta noche aquí en Villaviciosa para ser también nosotros discípulos. Sea cual sea la cruz y sufra donde sufra Jesús en sus hermanos se nos pide como a Juan que no nos escapemos que no nos vayamos desbandados sino que permanezcamos comprometidos al pie de esa cruz dando la vida también nosotros por Jesús y por los crucificados. no solamente la Verónica ni el discípulo Juan queremos asomarnos a la escena entrañable de nuestra madre dolorosa dejadla pasar que venga a la procesión esa madre bendita que se le dio a aquel hijo llamado Juan María dolorosa María estaba allí en aquel vía crucis tan especial el primero de la historia ella era también la arrastrada por aquellas calles la que cargaba con el travesaño de aquella cruz la que recibía insultos y salivazos de una muchedumbre tan cambiante y tan desagradecida una vida vivida en Dios dijo sí a lo que Dios le proponía y en sus labios jamás tuvo espacio ningún no la tradición cristiana ha sabido entender esta actitud de María y reconoce en ella a quien nos enseña a vivir la vida como se desgrana un rosario ajustar las cuentas del rosario es comprender que cuando desgranamos sus misterios estamos por así decir rezando la vida porque toda vida la de cada uno con su nombre con su edad y circunstancia estará siempre rodeada de situaciones que nos llenan de luz o que tal vez nos revisten de gloria o que acaso nos transmiten un gozo sereno o que incluso pueden alugarnos apretujándonos en el dolor son los componentes cotidianos de tantas cosas que a diario nos suceden cuando empezamos la jornada cuando nos adentramos en el día y sus afanes cuando vamos y venimos en el baile de nuestra prisa cuando nos sentamos al descanso y al retomar fuerzas cuando encontramos a la gente más querida o tratamos de evitar a los que tememos o nos importunan ahí están las cosas las noticias los quehaceres y las personas que alumbran nuestros pasos con su luz que nos alfombran de gloria mutida el camino que nos sonríen con su gozo amable o que nos acorralan con su dolor como un rosario con el que aprendemos sencillamente a rezar la vida María siempre nos enseñará a aceptar con fe que tantas cosas para nosotros imposibles son posibles para Dios ella nos empujará a salir al encuentro de aquellos a los que Dios nos envía con el saludo capaz de hacer saltar en la entraña de los otros lo mejor que llevan dentro de sí como sucedió en Aincarén con su anciana prima Isabel la Virgen nos educa para guardar en el corazón las cosas que Dios nos dice o las que Él nos calla las que entendemos o aquellas que nos sobrepasan ella sabrá estar en las bodas de nuestra vida cotidiana cada vez que nos falta el vino de la felicidad que como dulce exigencia está escrita en nuestro adentro y ella siempre estará en todos nuestros viacrucis y al pie de cada cruz haciendo suya nuestra angustia y nuestro dolor ella nos hará velar para guardar confiados el triunfo del Señor resucitado y la llegada del Espíritu prometido así acompaña María Santísima nuestros lances y nuestros trances como el inmeretido regalo que recibimos en la persona de Juan al pie de aquella cruz bendita y ojalá que la recibamos también en nuestra casa en nuestro hogar en nuestra alma para que sean la casa de María en donde la vida de Dios se vuelva a engendrar en donde se da a luz y nos permite contar sus maravillas toda la vida de María fue un aprender a escuchar a Dios un continuo pedir que se cumpliese en ella la palabra para la que nació tendrá que escuchar de tantos modos los diversos hablares de Dios es una de las bienaventuranzas que Jesús proclamará mirando precisamente a su propia madre dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la viven no se trata de elegir en un extraño menú las palabras que queremos escuchar de Dios las que nos interesa oír nada más lo que nos pueda interesar en una cuidada selección que evite sobresaltos sorpresas y descolocaciones ella por el contrario se fió de Dios y de cuanto él le decía fue incondicional en aquella escucha que María nuestra madre dolorosa nos enseña a escuchar en Honduras a Dios sea donde sea y sea lo que sea aquello que él nos quiera contar sabiendo que cuanto Dios nos dice será siempre para nuestro bien tanto tanto que será una bendición gracias madre dolorosa que tengamos nuestras manos en el pulso de nuestro tiempo y el oído en el corazón del buen Dios la liturgia de la iglesia que en estos días santos nos permiten honrar en el precio que Jesús pagó para salvarnos sea una gracia que sigue siendo actual pero no solamente la procesión va por dentro la procesión como esta noche está también en las afueras y a esto nos ayudan las cofradías y las hermandadas con el trabajo esmerada que en estos días de semana santa se hace intenso dos ayudas que como esta procesión salen a nuestro encuentro quiera el Señor que lo sepamos aprovechar por fuera como también en el adentro